Sentir y un pulso necesario para no dejar de caer, no dejar de caer. Hoy en un nuevo capítulo de la sección de documentales baterísticos vamos a estar conociendo la historia de la gran marca de batería Sonor. Así que si son fanáticos de esta empresa no pueden perderse el mini documental de hoy. Damos paso a la intro y comenzamos con un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Bueno hola bateros y bateras como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de documentales baterísticos. Y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de la historia de la firma alemana Sonor. Ya que en la encuesta que hice en mi Instagram hace unos días, ganó esta marca por sobre Gretsch con el 58% de los votos. Antes de arrancar, les recuerdo que anteriormente hablamos de la historia tanto de Pearl como de W, Ludwig y muchas más. Así que si quieren chequear todos estos capítulos, acá arriba en las tarjetas les dejo link con la lista de reproducción. Sin más que decir, arranquemos como siempre desde el principio, y más precisamente los primeros años de esta empresa alemana. En 1875, Johannes Link, un tornero y curtidor de madera, abrió un taller donde se encargaría de fabricar parches y tambores militares, bajo el nombre de Sonor, convirtiéndose en una de las compañías de percusión más antiguas del mundo. En sus inicios, el logo de la marca sería el que hoy vemos en las baterías de la serie Vintage, y recién en 1961, aparecería la insignia clásica de Sonor con los dos masos. A continuación veamos quiénes fueron los primeros bateristas representantes de Sonor, y una línea del tiempo con sus primeras series de batería hasta las que se encuentran en la actualidad. Según su página web oficial, los primeros patrocinadores de esta compañía alemana, fueron grandes estrellas de jazz de la época de los 50, como Kenny Clark, Kanye K y Lionel Hemtemp. Las primeras series de batería de Sonor, allá por los 60, serían las Rocker 2000, Teardrop, la línea Champion que venía en versión de madera y de acrílico, la cual utilizó Phil Root con ACDC, allá por fines de los 70, entre otras series. Ya en los años 80, Sonor lanza al mercado los Z Fanec y Fanec Plus, construidas en nueve capas de Beach o Haya en español, junto con la línea Signature diseñadas en Bubinga y Beach. En esta época, Sonor fabricaba sus baterías con cascos muy gruesos y pesados como 13 milímetros, junto con una capa interna de Bubinga o Palisandro. Recién en 1994, lleva la fabricación de sus baterías al siguiente nivel, iniciando la era de la personalización con su serie Designer. Luego en el 2006, aparece una de las baterías icónicas de la marca y de las de mejor calidad dentro del mercado baterístico, como son las SQ-2, ofreciendo la posibilidad de fabricarlas según los gustos del consumidor, tanto en madera, maple, beach, birch o acrílico, junto con otras características como el acabado. También en dicho año, sale a la luz las Sonor S Classics fabricadas en birch y con distintos acabados como el White Oyster, Black Bear, Rosewood, Walnut Rods, entre otros. Esta gama de Sonor fue utilizada en su momento por Benny Greb allá por el 2006-2007. Años después, es decir 2012, aparece la serie Pro-Lite y en el 2015, celebrando el 150 aniversario y año de nacimiento de la serie antes mencionada vintage, Sonor decide reintroducir al mercado esta legendaria batería. Para cerrar este ítem, hay que mencionar la gama AQ-X, kits destinados para los bateristas que recién arrancan en el mundo de la batería, fabricadas en madera poplar, además de las AQ-1 construidas 100% en birch y las AQ-2 en 100% maple, diseñadas para bateristas de nivel intermedio o un poco más avanzados, según su página web. En cuanto a las ya conocidas baterías batalladoras y fieles Sonor Smart Force, Essential Force, Select Force y Ascent, lamentablemente la marca tomó la decisión de que sean kits fuera del mercado y que no se construyan más, lo cual para mí siento que fue un error, ya que me parecía que estas gamas bajas y medias de Sonor estaban por encima de lo que ofrecían otras empresas, tanto en sonido como en la calidad de su hardware. Ahora llega el turno de hablar de sus principales representantes barra endorsers, tanto de la actualidad como del pasado. No hay duda de que Sonor tiene una lista de artistas que muchas marcas envidiarían, desde mi ídolo Danny Carey de Tool, pasando por la leyenda del jazz fusion Steve Smith, el maestro del grupo Benny Greb, Jojo Mayer, el antes nombrado Phil Root de ACDC, Jack Dijanet, Mickey D, Thomas Hawk, Gavin Harrison, entre muchísimos otros. También merece que nombre a algunos bateros de mi país patrocinados por Sonor, como Gustavo Melly y J. Morelli de Los Enanitos Verdes, al igual que en su momento acá en Argentina, muchos estábamos maravillados con la Sonor SQ2 con acabado tipo Zebra de Andy Villanova, baterista de carajo, que años después pasó a utilizar la serie vintage con terminación Red Oyster. En el pasado, muchos recordarán que Sonor tuvo dentro de su lista de artistas al gran Tommy Lee de Motley Crue, Nico McBrain, quien hace poco dejó la marca por la firma British, siendo una enorme pérdida para Sonor por todo lo que representa a Nico como baterista, y desde el punto de vista del marketing, Thomas Lang, quien utilizó en su momento un set de acrílico SQ2 X-Ray, Christophe Schneider de Rammstein, quien dejó Sonor por DW en el 2018, entre otros. Varios de los que nombramos anteriormente, tienen el honor de tener sus propios redoblantes personalizados, así que veamos a continuación algunos ejemplos. Empecemos nombrando a uno de esos tambores que con solo mirarlo ya se nos cae la baba. Estoy hablando del Denny Curry Signature, de 14x8, hecho en bronce, y que actualmente se encuentra discontinuado. Si no me equivoco, creo que nunca lo vi a Denny utilizarlo en sus shows en vivo con Tool, así que probablemente estuvo más enfocado en el terreno del marketing. Otra de las tarolas personalizadas más conocidas de la marca, son los Benigreps Signature de 13x5,75, tanto en la versión de Madera Beach como en Brass. También merece ser destacado el bestial Mickey D Signature de 14x7,25, o el de Phil Root de 14x5 de Brass, que por si fuera poco, también en el 2009 salió a la venta una batería completa con su firma. Para concluir este apartado de lo personalizado, no podemos no mencionar por más que no sea un tambor, el famoso pedal de bombo Perfect Balance, diseñado en conjunto con el gran Jojo Mayer allá por el 2012. Por último cerremos este capítulo con una breve opinión personal de la marca. No me queda ninguna duda de que Sonor actualmente, está en el top 3 de las marcas que mejor innovan y crean baterías, destacando su línea SQ-2, la cual me parece una obra de arte baterístico, y que nada tiene que envidiarle a una DW por ejemplo. Entonces si tuviera que armar un top 3, de las empresas que mejor diseñan sus baterías hoy en día, podría colocar a Sonor I, Tama II y DW III. Obviamente este ranking está basado en gustos personales. También pude probar dos sets Sonor Essential Force de amigos, y quedé impactado con su sonido, principalmente el de su bombo y eso que tenía los parches de fábrica. Así que claramente, el comprar algo con el sello de Sonor, desde soportes de platillos, pedal de bombo o baterías, es sinónimo de gran calidad y durabilidad. Bueno hasta acá el documental baterístico del día de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo que me pueden apoyar dejando su like o pulgar arriba acá abajo en el video, y en la caja de los comentarios me gustaría saber si ustedes son fanáticos de Sonor, si tuvieron o tienen algún set de batería de esta marca, o si piensan igual que yo, que hoy en día se encuentra en el top 3 de las marcas que mejor diseñan e innovan en la construcción de sus baterías, que como dije, todo esto me lo pueden compartir acá abajo en la caja de los comentarios, que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Gracias!